¿En qué anda la capa de ozono? En su Día Internacional te actualizamos la situación. Antes se hablaba un montón sobre el famoso agujero de la capa de ozono. Y la realidad es que las cosas fueron cambiando para bien. A partir del Protocolo de Montreal de 1987 se redujo casi un 100% el uso de los contaminantes que la dañaban, como ser los clorofluocarbonados que se utilizaban en sistemas de refrigeración y en aerosoles. Hoy por hoy la capa de ozono se está recuperando. Pero escuchen esto. Para frenar el calentamiento global existen quienes proponen lanzar partículas a la atmósfera al igual que lo haría un volcán en erupción. Esto supuestamente oscurecería la atmósfera y permitiría reducir un grado la temperatura del planeta. ¿Pero a qué costo? Esta acción llevaría a la capa de ozono a su estado de hace 30 años atrás, o sea absolutamente dañada. Y ese es un lujo que no nos podemos dar, porque la capa de ozono nos protege de la radiación solar y permite la vida tal cual la conocemos en el planeta Tierra. Seguro hay un montón de propuestas superadoras. ¿Qué opinás?